Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el comienzo del final de Stranger Things Vamos a empezar ahora y probablemente sigamos de largo hasta el final porque el primero de julio vuelve la segunda parte Así que probablemente todavía estemos viendo la primera para ese entonces porque vamos a ir viendo uno por semana Ya me vieron llorar mucho con Stranger Things, si tienen ganas de ver la última reacción de la temporada anterior Pueden ir a hacerlo y divertirse conmigo llorando un montón Pero probablemente volvamos a llorar próximamente Así que vamos a ver con qué nos encontramos Algo que me gustaría, que no sé si está confirmado esto, pero como tuvimos un parate de varios años Estaría bueno que metamos un salto temporal de 3-4 años, porque ellos están muy grandes también Está bueno para practicar inglés esto, nunca lo había pensado Yo a mí me gusta hacer, pero los hago en español Estaría divertido, voy a tratar de buscar ¿Papá? Sí ¿La volvieron a apelar a Millie? 10 Un número menos que... Eleven Me da impresión los ojos, moviéndose adentro ¿Quién los mató? El primer de Magorgon The Original ¿Puede ser que no sea el mejor día para mostrar esto? ¿Qué has hecho? Uy Tiny Eleven 185 días, son pocos Probablemente esté viendo fantasmas Eso se nota por cómo estás escribiendo Están muy altos, Will Están muy altos 30 años 39 Van a cambiar las notas Sí Quizás es solo curiosa Está bien tener cuidado Porque en esta época para ella es problemático esto ¿Se han vuelto popular ahora? ¿Y no les gustan los nerds? ¡Chrissy! ¡Chrissy, te amo, tío! ¡Oh! Probablemente sea Voldemort este hombre Me gustaría que me sorprendan Y que no sea malo Como en Mob Psycho Ese muchacho se podría transformar en alcalde Es diferente Pero es importante para él Me parece que Si, esa no es la motivación Y es Que quería Yo Pero el plan que es unirse a los bullies No me parece que sea tampoco la solución Son adolescentes Tratando con problemas de adolescentes Como adolescentes No me extraña que funcione así Pero No debería ser así Sabemos que Jim está allá Al pedo me hicieron llorar Al pedo Ay, Dios mío Van a destrozar Eleven Porque aparte ¿Qué va a decir? Era un Policía Porque no puede hablar mucho De La verdad Pero la muerte es épica Así que Podría sumar puntos He made the best eggos And He liked to watch my energy Hello He is a squirrel Ok Come on Ay, qué difícil que es la secundaria Angela ¿Te odio? He was a hero For people Decirles que murió Así se sienten para el orto ¿Esas son las mejores notas O las peores? He was an asshole So there's less Assholery Nightmares Murió como un héroe Lo odiamos Pero tuvo una gran transformación Gran serie Vayan a verla It's okay not to be okay Me gusta este primerísimo primer plano Para ver realmente Lo que le está pasando a Max Claramente No, porque te ves mal Pero Acaba de perder a su hermano Lucas No va a estar feliz En 185 días O 200 Ponele ¿Embarazo? ¿No deseado? ¿Embarazo? ¿Qué? Qué horrible Pueden ser las madres Porque claramente Eso es algo Que le pasó a Chrissy Se parece a Rachel McAdams Como si fuese La hija No le va a gustar No le va a gustar No le va a gustar No me parece Que está mal Lo que está haciendo Este muchacho Es importante Disfrutar la secundaria Y juntarte con gente Como vos Es lo que lo va a hacer Más divertido ¿Y por qué debe Tener algo adentro? Quizás los dos Están Pensando en Separación Si 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 ¿Qué pasa con esta chica? No quiero que muera Me gustó mucho Como se vio Esa Imagen De ella Pasando por La puerta Esa Porque Ella tenía El mismo color De Las gradas Entonces Parecía como Que completaba El espacio Que estaba vacío ¿No se siente Debería 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 Probablemente Todo el tiempo Debería Debería ¡Dios mío! ¿Cuál es el problema de esta chica? ¡Por favor! ¿Qué hizo? Nada. Bueno. Mejor. Peor. No sé. Sí, no fue una gran idea. Si la sacabas volando, por ahí sí. Un mensaje, un mensaje. Uy. ¿Pero quién se lo mandó a eso? Porque, no sé, autoyamaría así él. Brenda, no es Heidi. Brenda. Uy. ¿Puedamos una clase masiva más pesada juntos? Y mejoré atrás cualquier monstruo que le pongo al camino y lo sacro en la boca con mis poesas así descontroladas. Y me sorrere cuando los veo morir o vamos a seguir chit-chatando como esta es tu escuela de biblia. Me gusta. ¿Qué maldad? ¿Qué respeto? Me gusta el montaje este, porque están usando también al Bekna este como el 12, que es malo. Importante para el futuro. ¿Y el rebote lo va a hacer Lucas? A dos puntos. ¡Dale Lucas! Igual lo va a hacer bien. ¡20! ¡Y adentro! Y no están sus amigos, amigos. Me preocupa la cámara en mano. Es señal de peligro. Esta chica va a aparecer muerta próximamente y van a pensar que fue él. Unas palmaditas, pellizcala. ¡Chrissy! ¡Chrissy, wake up! ¡No me gusta esto! ¡Chrissy, wake up! ¡Chrissy! ¡Chrissy! Hay, pero ¿y si se muere? No quiero que se muera, pero me preocupa también mucho el otro chico, porque no tiene la culpa. ¿Por qué? ¿To end? ¿Cómo explicás eso, no? Bueno, se terminó un episodio de Stranger Things y me preocupa, obviamente me pone mal que haya muerto Chrissy porque me parecía que podría ser interesante lo que se podía hacer con ella, pero no vamos a poder verlo porque ha sido asesinada, quizás lo que hay que tratar de entender es el porqué. Y entendemos que hay un pasado oscuro con su familia, no sabemos si su familia está presente o es parte de la gente que murió en todo el lío de los últimos meses en Hawkins, pero si están o no están en estos momentos tanto no importa. Es algo que va a importar mañana, pero tanto no importa ahora porque Chrissy murió. Lo que creo que podría funcionar como denominador común es lo que los padres de Chrissy le hicieron a ella. Quizás esta especie de demagorgon humanoide lo que trata es de buscar gente que ha sufrido y aprovechar ese sufrimiento y explotarlo. Pero también creo que hay algo que es importante y es que Chrissy estaba teniendo este problema que tiene que ver con los vómitos y con lo que estaba haciendo con la consejera. Entonces probablemente Chrissy haya tenido un embarazo y ese embarazo ya ha sido no deseado, entonces quizás haya tenido relaciones sexuales con el capitán del equipo de básquet. No sabemos si fue forzado o si fue algo que ellos hicieron juntos, pero que terminó en un embarazo que no quería y que quizás eso es lo que realmente le estaba molestando a Chrissy. Pero también para eso vamos a tener que depender mucho de qué haga la consejera. La realidad es que cuando aparezca el cuerpo de esta chica, la consejera va a decir, bueno, estaba embarazada, quizás fue un suicidio o quizás va a poner en la mira a este muchacho porque ella sabía que le habían forzado a tener sexo. Pero no lo sé, habrá que descubrirlo próximamente. Entonces, si eso también es una condición, habría que ver que personas no solo están sufriendo, sino que también han tenido algún tipo de abuso o algún tipo de pecado. Quizás también lo relacionan al pecado. En este episodio tuvimos una imagen pequeña con Susy viendo a una imagen de Jesús. Entonces quizás va también para ese lado. Así que no sé, habría que ver cómo se puede interpretar esto, pero vamos a necesitar generar un patrón. Porque no se puede solo con una. Ahora tenemos una lista de condiciones. Después hay que ver la segunda víctima, qué listas de condiciones repite y así sucesivamente hasta poder encontrar un patrón y entender quién va a ser la próxima víctima de este demagorgon humanoide. Vamos a tener que también tratar de entender qué va a hacer Eddie con todo esto. Porque llamar a la policía no es una opción porque nadie te va a creer. Tirar el cuerpo en algún lado es terrible, pero no te queda otra alternativa. Y Eddie al tirar un cuerpo en algún lado lo que va a hacer también es generar las sospechas de Max. Porque Max los vio juntos y es la última persona con la cual ella estuvo. Entonces eso puede ser un problema también para Eddie. Pero Eddie, si lo explica a Max y a compañía, van a poder creerle. Pero tampoco tanto. Porque la realidad es que Max además es bastante consciente del mundo en el cual vive. Pero todas esas cuestiones van a ser para ver en los próximos episodios. Max en estos momentos está mal. Obviamente tiene que ver con la muerte de su hermano. Y está bien que esté mal porque la realidad es que pasaron cosas terribles. Entonces quizás de Lucas necesita más insistencia, pero en el lado amoroso. No en el lado de yo sé que algo te está pasando. Y sí, hermano, hay algo que está pasando. Entonces quizás tienes que tratar de preguntar qué. Quizás tienes que tratar de ayudarla de otra manera y no como lo estás haciendo vos. Pero es un adolescente Lucas. Entonces tampoco le pido mucho a ellos de responsabilidad afectiva. Porque quizás realmente no entienden muy bien cómo es que funciona. Y si les cuesta a los adultos, imagínense a los adolescentes que tienen un mundo completamente fantasioso en sus cabezas. Lucas y el resto del grupo se está separando. Lucas quiere ser popular. No me gusta que ese sea el motivo de él. Porque soy bueno jugando al básquet. Me gusta jugar al básquet. Quiero jugar al básquet es una motivación increíble. Y lo tenemos que aceptar. Porque sí. Pero quiero estar acá para ser popular. No es algo tan correcto. Porque ¿cuál va a ser tu toma de todo esto? ¿Vas a decir, bueno, me junto con ellos y voy a empezar a hacerle bullying al resto? No sé si es lo correcto. ¿Se entiende? Entonces, si vos lo haces porque te gusta que probablemente sea realmente eso, pero que vos no entiendas realmente que realmente te gusta, lo aceptamos. Y me parece que todos lo deberían aceptar. Pero tanto también como Lucas. Lucas sabía que sus compañeros tenían responsabilidades y que iban a juntarse y que no son solo ellos dos o tres. Es un grupo de personas. Entonces, nada. Nosotros tratamos. Lo preguntamos porque somos tus amigos y queremos que formes parte. Pero si ellos en mayoría dijeron que no, que no podemos, y listo, ya está. Me parece que la noche de todos era importante. Y ellos ya tienen un grupo de amigos en el cual se sienten acompañados. Que no necesitan estar siendo una cosa que no son. Quizás Lucas también puede estar en los dos grupos. Que es algo que no entienden mucho estos adolescentes de estas series. Que vos podés hacer cualquier cosa. Podés estar con un grupo y con el otro. Pero probablemente vas a llegar a un punto en el cual los del básquet te pongan a prueba y te digan. Ah, bueno, hacéle bullying a estos. Y quizás vos tenés que hacerlo. O no decís nada cuando le estén haciendo bullying porque querés pertenecer. Pero es normal. Son cosas que pasan. Y que, bueno, esperemos que al final del día todos aprendan qué es lo mejor. Y lo mejor es poder mantener a tus amigos de siempre. Y poder hablar por tus amigos de siempre. Entonces esperemos que no termine mal. En la otra parte del mundo tenemos a Eleven sufriendo bullying. Y extrañando a su padre. Por suerte aparentemente está vivo. Lo cual sabemos que sí sucede. Pero no sabemos cómo es que vamos a juntarnos otra vez. Serán cuestiones para el futuro. La secundaria puede ser aterradora. Y si tenés gente como Angela, mucho más. Y después tenemos algunos temas amorosos. Particularmente los que más importan son los que tienen que ver con Robin. Que aparentemente le gusta a una chica. Y que quizás a esa chica también le puede gustar Robin. Pero, como dice ella, si vos te equivocás en esta época, te transformás en una paria del pueblo. Y nadie te va a querer hablar. Todos van a hablar de vos. Tu familia va a tener problemas. Entonces, si encontrás a la persona indicada con la cual podés hablar de cómo sentirte. Es una pena que tenga que esconderse. Pero es el mundo en el que viven ellos. Entonces, no puedo exigirle a los 80s que sean mejores que los 2020s. Entonces, una realidad es esa. Es como que cuando nosotros veíamos, por ejemplo, Mad Men. Y no voy a pedirle a Don que esté deconstruido. Y que sea un caballero. Y que respete a las mujeres. Porque, si bien hay gente que lo hacía y era una gran minoría. La verdad es que el hombre era mucho más machista de lo que es hoy en día. Entonces, hay que también adaptarse a las realidades de la época. Y una de las realidades de la época es que, si bien ya se había empezado a visualizar. No significaba que uno pueda ser libre de hacer lo que quiera sin que nadie lo juzgue. ¿No? Entonces, nada. Vamos a ver cómo es que se desarrolla todo eso. Pero también para ver en el futuro. Me voy a ir, gente. Porque no hay mucho más para hablar. Vamos a ver cómo es que sigue todo la próxima semana. En un nuevo episodio de Stranger Things. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Stranger Things. Chau, chau.